Ha sido especialmente complicado esta vez preparar este partido, realmente muy muy difícil a nivel táctico, a nivel de interpretar un rival que juega de una manera original, atípica, muy eficaz, con cinco jugadores en el perímetro, con una estrella de dimensión mundial como Markkanen y con otros excelentes tiradores, el equipo que mejor tira de tres, que más tira de tres, que más corre en transición, es decir, que la tarea, sobre todo los jugadores en la cancha a este punto, va a ser muy exigente, muy exigente, y yo espero que tengamos, y cuento con que tengamos el máximo respeto y la máxima dureza de impacto, porque este es un equipo que si lo dejas jugar, te vuelve loco y te puede realmente marear, y acabar metiéndote un triple a final de posesión, tras haber corrido como un pollo sin cabeza durante 23 segundos. Así que estamos avisados. También ofensivamente tenemos que ser capaces de hacer nuestro juego, de buscar nuestra ventaja, de cargar el rebote. Por supuesto, cuando llegas a cuarto de final, sabes que el equipo que ha llegado, eliminando y sobre todo demostrando con los resultados que han cosechado durante todo el campeonato y con su forma de jugar, que tienen un nivel muy alto de juego y de eficiencia, pues rivales de los difíciles, así que veremos si seremos mentalmente capaces de estar a la altura de lo que un cuarto de final de un Eurobasket nos exige. Gracias.